¿Quién quiere dinero? Yo quiero dinero, ¿tú quieres dinero? Yo quiero dinero, todos queremos dinero. Yo quiero dinero, ¿tú quieres dinero? Yo quiero dinero, todos queremos dinero. Llegó el momento de premiar a nuestra gente. Si te ríes, pierdes. Súper sencillo, los muchachos están aquí con dinero en sus bolsillos. Ahí están ellos. Usted nos llama y elige con quién quiere jugar. Y lo que tenga en los bolsillos será suyo. Siempre y cuando, mi querida compañera Nayoni, no se rías. Si te ríes, pierdes. Noni, no te rías. No me voy a reír, se van a llevar ese dinero. Producción, ya escucho. Hoy tenemos ganadores también y no de 500. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, corazón, ¿cuál es su nombre? Crismely Rosario, que me han hecho virar. Crismely, te han hecho famosa, mi reina. Esa es la chica de los 500 pesos que está ahí. Me han hecho virar, Dios mío. Crismely, ¿estás lista para ganar una vez más? Claro, mi amor. ¿De dónde llamas, amor? ¿Crisely? Crismely. Ajá. ¿Estás ahí? ¿Entendiste la dinámica de si te ríes, pierdes? Ay, se cortó la llamada. Crismely llama rápidamente. Otro televidente participa con nosotros. Buenas noches. Saludos. Hola, hola, hola. ¿Quién quiere dinero? En este momento, si te ríes, pierdes. Te puedes llevar lo que tengan los muchachos en los bolsillos, siempre y cuando Nayoni no se ríe. Ella lo prometió, que quería ganador y no se iba a reír. Así que conecte con nosotros a través de la vía telefónica y participe en este momento. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, otra dama. ¿Cuál es tu nombre? Fabiola. ¿Fabiola qué? Félix. Fabiola Reyes. ¿De dónde llamas, Fabiola? De Santo Domingo Este. Santo Domingo Este en sintonía. ¿Entendiste la dinámica de nuestro concurso? No, no la entiendo. Te explico rápidamente. Los muchachos están aquí, van a intentar que Nayoni se ríe. Entonces, tú decides con cuál de ellos participamos. Eliges uno y si Nayoni no se ríe, te llevas lo que ellos tienen en su bolsillo. ¿Entendiste? Solo tienes que decirme, por ejemplo, participo con el dos. Él va a hacer que Nayoni, va a intentar hacer que Nayoni se ría. No lo va a lograr. Participas con el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis. El que tú decidas de los muchachos. Si Nayoni no se ríe, lo que él tenga en los bolsillos es tu premio. ¿Lista? Ok, de acuerdo. ¿Lista, mi amor, para ganártelo? Sí. Porque yo apuesto a que Nayoni no se va a reír. Sí. ¿Con qué número participas? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis? El número cinco. El número cinco, venga para acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mélicita! El número cinco. Dejame reírme adelante. Concentrada, Noni, concentrada, Noni. Decimos en este momento que si te ríes, pierdes. Adelante. Llega Antonio, matado de un humo, a la casa. Llega al puertón y le da, ¡tum, tum, tum, tum! ¡Madida! ¡Madida! Y abre la bandida a la ventana. ¡Pam! Dime, Antonio. Dios mío, siempre borracho, como siempre. ¿Qué es lo que quiere? La llave. Y le dice él, ¡no, no, no, no! La llave yo la tengo. Tíramelo yo el candado, que no lo voy a ver. ¡Ay, cómo ganando! ¡Ay, cómo ganando! ¡Ay, cómo ganando! ¿Ya terminaste? Otro. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ya ganó, ganó. ¡Ay, qué dinero! Que yo lo ofrecí. Mira, muchachos, lo me da eso. ¡Bien, pues! Mira, muchachos, lo me da eso. ¡No, no, no, no! ¡1,100 pesos! ¡Ay, que toma esos mil ahí! ¿1,100 pesos? Claro que sí. ¡Ganó, ganó! ¡Ganó, ganó! Siéntate ahora, Caroline. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No te rías. No te rías. Haré mi mayor esfuerzo. Si te ríes, pierdo el televidente, ¿ok? Buenas noches. Hola. Tenemos una llamadita. Aquí estamos disfrutando del concurso Si te ríes, pierde. No, ni que me la estrategia para no reír. No, piensen otra cosa, manita. No le hagas caso. Aquí. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Desde qué sector nos llamas? Josué. ¿Josué? ¿Desde qué sector? San Cristóbal. ¿Desde San Cristóbal? ¿Puedes un abrazo? Un abrazo especial a toda la gente de San Cristóbal. ¿Entendiste bien la dinámica, Josué? Sí. Maravilloso. ¿Con cuál número quieres participar? Por cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Venga pa' acá! Si te ríes, pierde. No, 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 déjalo ahí. Ahí. Si Karol y se ríes, Josué, recuerda, pierdes. Este es el haitiano, el dominicano y el gringo. Que están en una construcción, ya tú sabes, alto de la comida. Y dice el gringo, oye, si yo abro esta comida y abro arenque, yo tirarme de este edificio. Él abre, arenque. ¡Pum! Se tiró, Karolín. Viene el dominicano. Yo voy a hacer lo mismo. Si yo abro y hay guineíto con huevo, yo me voy a tirar. Abrió, se tiró. Viene el haitiano. Ay, Dios mío. Si yo abrí esto y yo tenía con leche, yo me voy a tirar también. Él abrió con leche, se tiró el haitiano. Ay, mi madre. En la funeraria están las mujeres de ellos. Oh, my God. Yo no entiendo por qué el marido mío hacer eso. Si él decirme que no me gustó esa comida, yo no hacer. Dice la mujer del dominicano. Ay, Dios. Si él me hubiese dicho que él no come eso, yo no se lo hago. Pero y tú, morena. Dice la morena. Yo todavía no me lo creo. Yo estoy anonadada. Porque era el mismo que se cocinaba. ¿Quién no dio risa? Eso es el mejor de ella. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero queremos que el público gane. Déjame ver cuánto tú tienes. Saca el premio ahí. Mírame el favor. Y lo ve en mis cinco. ¡Mil pesos! Pero date algo más. ¡Mil pesos! ¿El otro bolsillo? No hay más. ¡Felicidades! Vamos subiendo y hemos dado dos mil ya, señor. ¡Chance! ¡Venga, tenemos cuatro días! ¡Tenemos cuatro días! ¡Ya van dos mil! ¡Wow! ¡Wow! Ok, dale. Ok, vamos al siguiente. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, corazón. ¿Cuál es tu nombre? Maribel Rosario. Maribel Rosario. ¿De dónde llamas, Maribel? De San Luis. San Luis en sintonía. ¿Entendiste la dinámica de nuestro concurso? Sí, más o menos. ¿Con cuál vas a participar de los chicos? Con el dos. Con el dos. No, 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 no. César. No, ni ya tú sabes, Johnny. Concéntrate. Sácale esa risa. Concéntrate. Porque si te ríes, pierdes. Adelante. Ay, Dios mío. Ay, no, no me lo hagas. Oye, Nayone, mira, estos muchachos que están sentados así mismo como tú estás y llega otro pana por atrás, le tapa los ojos y le dice, hola, adivina quién soy. El tipo le dice, pero ¿cómo así? ¿El gordo? No, no soy el gordo. Pero, pero, Alex, ¿tú eres? No, tampoco soy Alex. Eh, pero, ¿tú eres René? No, tampoco soy René. Pero, déjame ver. Eh, pero es César. No, no, está cerca. Pero es que César, es el único César que yo conozco, ñato. Y le dice, ah, mire, como que te engañé. Saquen su dinero, que es, Noni, no se ríe. Ay, tenemos ganador. A ver cuánto hay. Miren, 500, 500 nunca jamás. Espérate. Póngale eso, mil, que no hay más 500 en este programa, ¿ok? ¡1,500! Los 500 quedan prohibidos. Quedan, pero como moña. Vamos a recibir otra llamadita, buenas noches. Señora, ustedes son buenos. No se han disfrutado, ¿eh? Sí, son buenos. Ok, hola. Buenas. Hola, qué placer. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina, Carolina. ¿Desde dónde? Santo Domingo. Desde Santo Domingo. ¿Con cuál número quieres participar? Si te ríes, pierdes. ¿Con cuál número? Carolina, tu apellido, por favor. Cabrera, Cabrera Suazo. Cabrera, ¿con cuál número te vas? Dijiste el uno. Con el uno. ¡Perfecto! ¡Vamos, Moreno! Vamos, Carolina. Vamos a ver. ¿De Carolina a Carolina? Esto era una vez un ñato que trabajaba en una gallera. El ñato vivía metido en su gallera todo el tiempo. Llega un día un tipo que dice, ñato, tú que sabes de los gallos. Tú vives aquí metido en esta gallera, ñato. ¿Cuál de los gallos? El bueno, el bueno, el bueno. Y él me dice, bueno, el bueno, 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 bueno. Entre el rojo y el blanco. El blanco, el blanco, el bueno. Ñato, ¿tú estás seguro? Sí, sí, sí. Yo te hice uno, yo te hice uno. Ah, bueno, pues el tipo coge 50 mil pesos y se baila a puerta al gallo blanco. De allá para qué empieza la pelea. Y cuando empieza la pelea, zap, en el primer salpazo, matan al gallo blanco. Y coge el tipo que yo pongo, ñato, ñato. Pero tú no me dijiste a mí que el gallo bueno era el blanco. Y el ñato me dice, sí, sí, bueno, bueno, ese es el blanco. Sí, buenísimo, pero con yuca. No, 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 no. Sáquese el dinero. Sáquese el dinero. No, 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 no. No, 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 ningún doscientos. No, no, sáquenlo. No podemos permitir que este programa se caiga por cuartos. Aquí hay mil más. Señores, dineritos para nuestra gente. Así decimos, buenas noches. Hasta el próximo lunes. Los queremos muchísimo. Gracias por esta súper semana que nos han regalado. ¡Oh, no, no!